Música Desde que tenía 15 años he hecho tratamientos médicos pero ninguno ha podido ayudarme. Yo conmigo con esto, yo creo que esto aprende a hacerlo uno a valorarse en lo mismo. Porque si yo fuese una mujer acomplejada, no trabajara, no estudiara, no desempeñara ni siquiera el rol de madre. Yo creo que esto me ha hecho aún más fuerte. Música La vida de nosotros ha sido muy triste. Mi esposo, el papá de mis hijas, pues que incluso ya está fallecido. Ella sufría mucho de nervios, de ver de que él me maltrataba mucho a mí. Yo tuve que separar, me fui y dejé a mi hija cuando ella tenía como mi 16 años. Cuando yo se fue, yo fui una de las que sufrí mucho, 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 mucho. Cuando tú eres una niña y te sientes lastimada, sola y no hay quien te proteja, porque así me sentía yo. Incluyó mucho en mí. El miedo, el sentirme sola, desprotegida. Incluso llegué a cerrarme alguna vez y dije, yo no tengo madre. ¿Cuándo fue el primer anillo? En la nariz. Se sabe que cuando uno es jovencita y le sale uno, lo que trata es de apretarlo para que desaparezca. Pero fue todo lo contrario. Comenzaron a salir y a salir y a salir más. ¿Qué te pasa en parte de ti? ¿Te pones sensible a estas cosas? Sí, sí. Me ha hecho muchos exámenes, pero un doctor me dice que es alergia, el otro me dice que es problema de la sangre, pero en sí, ninguno me ha podido llorar. Pensé que tenía alguna cura, pensé que alguien la podía ayudar, pero ella ha hecho muchos intentos. Hubo un intento en el que ella dijo, sí, sí, me han dicho que sí tengo remedio. Eso fue en Puerto Viejo, le mandaron unas cremas y todo, pero ¿qué pasa? Fue peor. Ella se le dañó todo el rostro, fue peor, se le hicieron como huequitos, como llagas. A pesar de mi enfermedad, nunca he sido una mujer que, bueno, me decae. Tengo fe en Dios que algún día se mejore, se cure. Nunca se pierde la fe, ¿no? Mientras exista Dios, pues todo es posible en la vida.